En una presentación del grupo duelo el público que asistió la abucheó al recordar la traición que cometió con Carla Luna. A punto de cumplirse tres años de la traición que cometió Carla Panini a su amiga Carla Luna, el público aún lo recuerda y parece que todavía no perdonan a la comareguera, pues en un concierto humillaron entre todos a la ex la bandera. Carla Panini recibe humillación colectiva en pleno concierto. En una presentación que dio el grupo duelo en el Domo Keren Monterrey, Panini asistió junto con su esposo, Américo Garza, es pareja de Carla Luna. Pretendían disfrutar su noche con esta música, ya que estos cantantes tocaron el día de su polémica boda. Sin embargo, cuando el vocalista, Óscar, le puso el micrófono a Carla para que cantara luego pidió un aplauso para la conductora y fue ahí donde llegó la parte más incómoda. Y es que hasta pareció que todos los presentes se pusieron de acuerdo para humillar a la comareguera, pues la abuchearon y el cantante de grupo duelo tuvo que poner orden ante el evidente incidente que sin querer provocó. A ver, yo no dije buh, yo dije un aplauso para mi amiga, yo la conozco de ese hace mucho tiempo desde que estaba en las lavanderas. Me sorprendió mucho que la canción que le gustaba era un minuto más y nació una amistad con el grupo. Los tiempos de Dios son perfectos, no somos nadie para juzgar a la gente de lo que pasó, cada quien tiene una verdad, dijo el cantante para defender a Panini de la humillación. Uno de los presentes grabó el momento y lo compartió en redes sociales, donde se puede notar que a pesar de que intentaron calmar la situación, nadie quería acarla cerca. Después de este trago amargo que algunos señalaron como karma, en su perfil de Twitter mandó un mensaje a todos los que la atacaron y se volvió a refugiar en la religión para responderles, Almohadilla que el mundo sepa que nada pudo ni podrá destruirme, los hijos de Dios siempre vamos de victoria en victoria.